¿Qué pasa con esta droga y el embarazo? Si bien mañana va a haber un ítem en el Congreso sobre enfermedad inflamatoria, drogas y embarazo, pero que no es específicamente biológico, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, que en cuanto a todos los biológicos, son drogas seguras durante la preconcepción y los dos primeros trimestres del embarazo. El infliximab y el adalimumab son anticuerpos de isotipo IgG1, pero que tienen, como dije antes, el factor FC en su molécula y este factor tiene un transporte activo a través de la placenta porque se une a la placenta a través de estos receptores. Ese pasaje trasplacentario a fines del segundo y del tercer trimestre es cuando más existe este pasaje por la permeabilidad de esta placenta. Con lo cual, se deben discontinuar los antitenestes de tipo IgG1 a partir de la semana 30 de gestación. El certolizumab no atraviesa la placenta, por lo cual, si alguna paciente estaría recibiendo certolizumab en medio de un embarazo, no debería, porque no atraviesa la placenta, suprimir la medicación hasta terminar la gestación. La seguridad de estos antitenestes durante el embarazo hasta la actualidad no se observaron con ninguno de los antitenestes resultados que afecten a las mujeres embarazadas con enfermedad inflamatoria, así como en el recién nacido, malformaciones congénitas o inmunosupresión. La información reciente tampoco ha identificado el riesgo de infecciones en el primer año de vida de los chicos de madres que reciben antitenestes, aún en combinación con tiopurinas. Y el algoritmo, que no lo voy a hablar, pero sobre todo en aquellas mujeres que están tanto en remisión como en actividad, nosotros podríamos usar los antitenestes, TNF, pero los que son con molécula completa hasta la semana 30, después tendríamos que discontinuarlos. En cambio, en este caso, no tendríamos que discontinuarlos si alguna de las mujeres recibiera certolizumab durante el embarazo. Estos estudios, obviamente, además de estar efectuados en pacientes que casualmente quedaron embarazadas con enfermedad inflamatoria, también recopilan pacientes que tienen artritis reumatoidea y recibieron por esto a la droga y quedaron embarazadas. Por eso hay un número importante de reportes con esto. Bueno, muchas gracias. Nada más. No sé si alguno de ustedes quiere preguntarme algo. Decime. Yo trabajo con proteínas recombinantes en respuesta inmune y vi que todas las proteínas producen respuesta inmune que hacen que deje de funcionar el tratamiento. Acá no está marcado que lo estén haciendo los seguimientos de la respuesta inmune. Y tampoco está marcado cómo siguen, porque el antitnf puede producir cáncer en los pacientes y demás. Tampoco está explicado qué medidas, porque para mí es un medicamento que para ser seguro tiene que tener muchísimo control. Entonces, esas son dos cosas. Y después, que la PCR me parece que es un mal marcador. Me parece que debería haber otro marcador. Me gustó más el tema de cuando dijeron cómo se iban corrigiendo las fístulas. Porque la PCR es inespecífica y puede tener otras cosas. Y eso es más o menos en general lo que me parece que a veces para este tipo de patologías en la ecuación costo-beneficio hay que tomar la decisión y hacerla y demás. Bueno, voy contestándote por partes. Una es, si bien es cierto que yo no puse ni la tabla 1 de cada uno de los pre-size, ni el 1, ni el 2, ni el 3, y menos la del que el estudio, que es un estudio preliminar, simplemente mostré qué pasa a cuatro años, pero el estudio finaliza en siete años. Obviamente que los anticuerpos en sangre se miden, si generan o no se generan, y eso lo vamos a saber al final seguramente. También se miden los efectos adversos reportados con todos los antitnf, si hay lesiones en piel, si hay lesiones en el sistema nervioso central, que con esta droga que no atraviesa la barrera hematoencefálica no debería haber efectos como hay con el natalizumab que están reportados. Obviamente que los efectos adversos se miden y se denuncian, si están, obviamente. Eso por un lado. Por el otro, que vos me decías, está establecido, y esto desde que hacen los trabajos con los antitnf, tanto con Infliximab, con Adalimumab, con Sertorizumab, con Natalizumab, con todos, más o menos el esquema de estos tres estudios que yo mostré, Precise 1, 2, 3, tienen otros nombres con los otros medicamentos. Tenemos el Axen 1, el Axen 2, pero el modelo del diseño es exactamente el mismo. Primero se analiza contra placebo, primero se analiza hasta la sexta semana, qué pasa, después hasta un poquito más, y después a largo plazo, a ver qué pasa. A largo plazo siempre baja el efecto, y lo que uno intenta con estas drogas es que muchos menos pacientes pasen a la cirugía, y los índices que usamos para analizar, tanto con estas drogas como con todas, son el CDAI y otros, como el que yo mostré, en donde tenemos parte clínica y parte del laboratorio. Si bien la PCR es inespecífica, igual que el eritro, que es inespecífica, son índices que, sumados a otros, nos van diciendo de la gravedad de ese paciente. No tenemos un índice perfecto para medir la gravedad de un paciente con enfermedad inflamatoria, no hay. Hay una suma de factores, y uno hace cuentas con esa suma de factores, y va tratando de tener números para poder entrar en un estudio a pacientes similares. Cuando en la práctica clínica, nosotros estamos frente a un paciente, no hacemos toda esta medición perfecta, pero no podría entrar a un estudio un paciente que no las tenga, porque si no, no es comparable con los demás. ¿Sí? Una cosita. Sí. Yo vengo siguiendo la gente que se dedica a respuesta inmune en el mundo. Ahora en la EMEA no se puede presentar drogas si no tienen programas de farmacovigilancia sin respuesta inmune. Y lo que se está proponiendo es aleatorizar los pacientes por sus marcadores de HLA. Entonces, en vez de decir, bueno, lo separo por el sexo, por si reponer, me parece que es la mejor manera. Esto se empezó antes, pero ustedes tienen previsto aleatorizar de esa manera, decir, porque es una enfermedad autoinmune, entonces lo piola sería decir, bueno, esto tiene estos marcadores, disto compatibilidad, y esto tiene otro. En la enfermedad inflamatoria la histocompatibilidad no divide a los pacientes. Se dividen con otros marcadores, NOR2, pero tampoco, hoy en una de las charlas de este congreso, tampoco eso es específico para dividirlos exactamente a los pacientes. Todavía no tenemos un marcador que me diga, este paciente va a ser más grave o menos grave. Si bien hay una tendencia, no lo podemos afirmar todavía. Te agradezco muchísimo. No, por favor. Dale, Juancho. ¿Cuál crees que es en este momento la indicación? Teniendo en cuenta que tenemos el Adalimumab y el Inflexima con más experiencia. ¿Y cuál crees que es el futuro? Así, lo que vos avisarás en función de los elementos que tenemos. Mirá, yo creo que la indicación es en aquellas mujeres jóvenes que por ahí no están seguras todavía al entrar a este tratamiento si quieren tener un chico o no. Esa es una. La otra es que no hayan tenido respuesta a los otros antitnf y bueno, en una enfermedad como la enfermedad de Crohn donde no tengo otras armas y donde el uso de los corticoides en forma prolongada o a lo mejor es resistente a la corticoterapia, bueno, tengo una droga que me puede ayudar. Esa es una. Y otra es que estoy segura que los efectos neurológicos no los voy a tener. Bien. Creo que esto es el resumen para mí de la indicación de la droga. No creo que haya otras diferencias por lo menos comparando estudios tanto de Inflix como de Adalimumab creo que los puntos fuertes de la droga son esos. Mujeres jóvenes que podrían quedar embarazadas no quiere decir que yo diga que la indicación de este producto para alguien que está embarazado no. Sino que si llegara a querer quedar embarazada lo podría usar tranquilamente porque tiene más seguridad y por lo menos hasta ahora el dosaje de droga en el cordón del recién nacido de mujeres que quedaron embarazadas con Adalimumab había droga en el cordón con Infliximab también pero con Certolizumab no. O sea que esa es la seguridad de la medicina. La BCG al recién nacido todavía no igual porque digo aclarando hay si bien parecería que no hay impacto muy importante en la en la no hay una morbilidad o no sé qué consecuencias importantes en los bebés del uso de los antitenefes en forma de herida a algún descripto caso de diseminación de BCG cuando se fueron vacunados recién nacidos pero en este caso en este caso parecería que no que el riesgo menor pero tampoco no como vacunar claro gracias no por favor bueno nos vamos a comer entonces gracias gracias